Hola que tal amigos, feliz año nuevo 2021, los saluda su amigo José Daniel Másteros con este MUT, FORMUT M151A2 de Tamilla en escala 1 a 35, estamos abriendo la caja para ver su contenido, estamos viendo una bolsa que contiene dos ramales de piezas de plástico, aquí tenemos su plantilla de calcas y un acrílico para el parabrisas, aquí estamos viendo el instructivo, yo tengo la teoría de que este ejemplar que tengo del MUT, pues viene directamente del mercado japonés, porque solamente tenía un instructivo en japonés como lo podemos ver, y hablando del instructivo y del proceso, pues son pasos muy sencillos, es un modelo muy sencillo, muy fácil de armar, un logro que se puede obtener fácilmente, aquí estamos viendo publicidad de Tamilla en japonés, por eso creo que este modelo está enfocado, hablando de ese mercado, como lo podemos ver aquí, y otra hoja, parece ser como un cupón para los productos Tamilla en japonés, pues bueno vamos a ver las piezas como tales, vamos a retirar esto, y vamos a abrir la bolsa con las piezas de plástico, las vamos a sacar, y aquí las tenemos, son dos ramales, ramal A y ramal B, vamos a comenzar con el ramal A, aquí podemos ver pues, parte de lo que es la carrocería de este MUT, con pues detalles aceptables, la verdad algo que se espera de un kit de Tamilla, y teniendo en cuenta que este kit pues salió en 1982 en Japón, parece ser que sale más tarde en América, aquí estamos viendo pues que algunas piezas tienen marcas del botamoldes, aquí podemos ver el tablero, y el parabrisas, la parte baja del cofre, otras partes de la carrocería, que bien, pues esperemos que esas marcas de botamoldes queden en el interior y que no se puedan apreciar en el exterior, y aquí estamos viendo la ramal B, y lo primero que salta a la vista pues es la figura, es una figura de un conductor con los asientos también en esta plantilla, estamos viendo ahí la suspensión, la parte baja del chasis, las ruedas, las llantas, los rines, vamos a darle la vuelta a la plantilla para que la podamos ver a detalle, y hablando de detalles pues es curioso que las llantas de, por la parte trasera pues tengan este aspecto, posiblemente no tenga tanto detalle, podemos ver aquí más partes de la suspensión, de la transmisión, y los asientos. Tal vez no es algo muy espectacular para los estándares de hoy, pero es aceptable, en verdad, vamos a ver por ejemplo la parte de arriba de la plantilla, trae la marca Tamilla, y el año de elaboración dice 1982, eso es lo que se alcanza a anotar, sí, 1982. Pues bueno, posiblemente podemos encontrar otros kits de esta época con las mismas características, aquí estamos viendo la hoja de plantillas de calcomanía, y el acrílico que sirve como para brisas, muy delgado, algo que pues se agradece para que no pierda dimensiones. Pues este es un kit, la verdad, lo bastante accesible, todavía se puede encontrar en el mercado, y vamos a ver qué tal se puede realizar la construcción de este mood. Los voy a dejar con imágenes del contenido de este kit, se despide de ustedes su amigo Master Ozy Mandias. Hasta la próxima. Salud. 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 Gracias por ver el video